Cielos nuevos y tierra nueva es lo que vamos a ver a esta hora, esperando que esto pueda servir para tu preparación o para tu crecimiento espiritual. Y pueda tú entender que algún día esto que nosotros estamos mirando va a desaparecer, no existirá más y por lo tanto llevará a Dios a crear nuevas todas las cosas. En el libro de Apocalipsis capítulo 21, del 1 al 5, leemos lo siguiente. Dice aquí el verso 1 de Apocalipsis 21. Entonces, dice aquí el apóstol Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Cuando Dios deja Juan ver ese cielo nuevo y esa tierra nueva, en pocas palabras está diciendo Dios que este cielo o estos cielos viejos y esta tierra vieja va a llegar un momento que va a dejar de existir, va a ser destruida y por tanto va a llevar a Dios a crear cielos nuevos y tierra nueva. Y es por eso que el apóstol Juan dice aquí, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y continúa diciendo, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar no existía más. O sea, esta tierra donde nosotros estamos, estos cielos va a llegar un momento que van a dejar de existir, van a ser destruidos. Recuerda que cuando nosotros le hablamos o cuando la Biblia aquí habla que Dios creará cielos nuevos, se está refiriendo al cielo estelar y al cielo atmosférico. Allá donde están los astros, a eso se le llama cielos. Pero también donde están las nubes, donde está la atmósfera, a esto también se le llama cielo. Y en el en el en segunda de Corintios, capítulo 12, verso 2, ahí habla del tercer cielo que es donde está Dios, es donde está la morada de Dios. O sea, en pocas palabras, hay tres cielos. El tercer cielo es el cielo donde mora Dios. El segundo cielo es donde están los astros, donde no hay oxígeno, donde no hay aire. Y el primer cielo es el cielo atmosférico, aquí donde están las nubes. A esto se le llama cielo. Pero los cielos que Dios va a recrear o va a crear, como vamos a ver más adelante, es el primer cielo y el segundo cielo. Y continúa diciendo el verso 2 de Apocalipsis, capítulo 21. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. O sea, ese descender del cielo, ese del tercer cielo, donde mora Dios, que ahí en ese lugar es que está la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Dice, yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. El verso 3 dice, y oí una voz, oí una gran voz del cielo que decía, El tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. O sea, si desciende a la tierra junto con nosotros. Por eso aquí el apóstol Juan dice que escuchó una voz. El tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El verso 4 dice, Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, así como va a pasar estos, esta tierra que podríamos llamarle la tierra vieja, estos cielos viejos también con la tierra vieja y los cielos viejos. Aquí dice que va a pasar, se va a ir el llanto, el clamor y dolor. O sea, que cuando Dios decida destruir o eliminar la tierra vieja con los cielos viejos, ahí mismo también se va a ir el llanto, el clamor y el dolor. Porque dice aquí el verso 4, Enjugará Dios toda lágrima de ellos. Y ya no habrá más llantos en la tierra nueva que Dios va a recrear. No va a haber más llantos. Ni habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el verso 5 dice, El que está sentado en el trono dijo, Yo hago nuevas todas las cosas. O sea, Dios está prometiendo, mis amigos, que Él va a hacer nuevas todas las cosas, a pesar de que el cielo estelar o atmosférico será destruido. El verso 5 dice que el que está sentado en el trono dijo, que va a ser nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. El libro de Números, capítulo 23, verso 19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? O sea, Dios aquí nos está prometiendo que va a crear nuevas todas las cosas. Y como Dios no es hijo de hombre para mentir, ni para prometer y no cumplir. No como nosotros, que muchas veces prometemos y nunca cumplimos. Dios lo que promete, lo cumple ahora. ¿Por qué Dios, es la pregunta, creará cielos nuevos y tierra nueva? ¿Por qué es que Dios tiene que crear cielos nuevos o tierra nueva? ¿Qué va a llevar a Dios crear los cielos nuevos y la tierra nueva? Lo primero es que Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Lo primero es que Dios lo prometió. Dios mismo, ¿qué? Lo prometió. Por eso, Él lo va a crear. Porque es una promesa que Él nos hizo a nosotros. Isaías 65, 17, dice, Porque aquí que yo crearé cielos nuevos y tierra nueva. O sea, Dios mismo está prometiendo que Él va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Aquí estamos mirando que Dios lo va a crear. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo ha prometido. Número dos, ¿por qué Dios va a crear cielos nuevos? Número dos, Dios va a crear cielos nuevos, mis hermanos, y tierra nueva. Porque esto que nosotros vemos, o que estamos palpando y disfrutando, va a llegar un momento que va a ser destruido. Y como todo se da destruido, entonces Dios, ¿qué? Va a tener que crearlo todo de nuevo. Si vamos a segunda de Pedro, capítulo 3, los versos 10 al 12, leemos lo siguiente. Segunda de Pedro 3, 10 al 12, dice, Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. O sea, todo será quemado. Todo será destruido. Por tanto, Dios, ¿qué? Creará nuevas todas las cosas. Y dice el verso 11 de segunda de Pedro, capítulo 3. Puesto, aquí está el apóstol Pedro, animándonos a que vivamos una vida fiel, que nos mantengamos firmes y fieles a Dios, porque como quiera, por más que yo me afane en esta vida, por tener algunas de las cosas de esta vida, nada de eso yo me voy a llevar. O sea, que nosotros vinimos al mundo sin nada, y sin nada, ¿qué? Sin nada nos iremos. Hay veces que nosotros nos afanamos tanto por las cosas de esta vida, y no nos afanamos por lo más importante, que es una vida fiel a Dios, que es lo único que nos vamos a llevar de esta tierra. Job, capítulo 1, verso 21-22, dice, Y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dios Job lo dice claro, que vinimos sin nada, y nos vamos, ¿qué? Nos vamos sin nada. Así que yo no he visto la primera persona que se haya llevado todos los millones que tenía acumulado en el banco. Yo no he visto la primera persona que se haya llevado cuando murió todas las casas que ha adquirido en esta vida. Yo no he visto la primera persona que se haya llevado todos sus carros que ha comprado en esta vida. Porque vinimos sin nada, ¿y sin nada qué? Sin nada nos iremos. Lo único que vamos a llevar no es el carácter. Es más, que ni la ropa que nosotros tenemos actualmente nos vamos a llevar o nos llevamos cuando nos vamos o cuando morimos. Yo te pregunto, si Cristo no ha venido de aquí a 100 años, imagina, de aquí a 100 años, si Cristo no ha venido, ¿dónde tú vas a estar? Si Cristo no ha venido de aquí a 100 años, tú vas a estar, ¿dónde? En la tumba. Ahora, ¿de qué valió que tú te afanaras tanto por tener todas las cosas de esta vida y como quiera que no te lleva a tener nada, como quiera algún día que va a morir? Si hay algo que nosotros tenemos seguro, ¿qué es? Es la muerte. Y para lo único que el ser humano no se prepara es para la muerte. Para lo que deberíamos prepararnos, que es lo que tenemos seguro en esta vida, que es la muerte, es para lo único que nosotros no nos preparamos. Y estamos estudiando en este momento para que tú te prepares para la muerte, porque la Biblia dice que los que mueran en Cristo Jesús va a haber vida eterna. Jesús dice que Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. O sea, que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, que vivimos una vida conforme a la voluntad de Dios, no importa que muramos, tendremos la esperanza de la resurrección. Y eso es lo que Dios quiere que tú te asegures con Él, que tú te prepares con Él, que tú te prepares cuando llegue el momento de desaparecer de esta vida. Entonces, aquí el apóstol Pedro continúa diciendo en 2 Pedro 3, el verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Está diciendo Pedro, si tú sabes que todo va a ser destruido, que tú no te vas a llevar nada, que viniste sin nada y sin nada te va a ir, dice Pedro, puesto a que todas estas cosas han de ser desechas. ¿Cómo no habéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? Si nosotros sabemos que todo va a ser destruido, si nosotros sabemos que algún día vamos a morir, ¿por qué no andamos conforme a la voluntad de Dios? ¿Por qué no vivimos una vida que esté en armonía a la que vida que Dios exige? Y dice el verso 12, esperando y apresurando para la venida de Dios, el cual los cielos, escucha bien, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Estamos mirando que Dios va a crear nuevas todas las cosas porque todo, como vimos aquí, los cielos, todo será destruido, todo será quemado. Pero tendremos esperanza aquellos que entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. y es por eso que Dios a esta hora está hablando contigo, te está llamando para que te prepare para ese gran momento. También en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, del 12 al 17, estamos mirando el por qué Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Y estamos mirando con la santa palabra de Dios que Dios lo va a crear porque todo esto será destruido, todo esto va a pasar, todo esto será quemado porque lo estamos mirando en su palabra. Dice Apocalipsis 6, del 12 en adelante, dice acá el verso 2, miré cuando se abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, el sol se puso como negro, como tela de silicio, y la luna la luna se volvió toda como sangre. Verso 13, las estrellas del cielo cayeron, escucha bien, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando sacude, cuando es sacudida por un fuerte viento. Dice el verso 14, y el cielo se desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, o sea, todo va a ser trastornado. Dice el verso 15, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, o sea, todo ser humano, no importa la categoría, jefe, esclavo, libre, todo, vuelvo a leer, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, o sea, todo esclavo y todo libre, todo ser humano, dice aquí, se escondieron a las cuevas entre las peñas, porque todos se irán a esconder a las cuevas y a las peñas, porque la Biblia dice que Jesús viene con todo poder y gloria, y nadie soportará la gloria de Dios, a menos que haya entregado su vida a Cristo, recuerda que el apóstol Pablo dice que los que estén vivos o los que vivimos, dice él, cuando para la venida de nuestro Señor, no precederemos a los que durmieron, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, todos tendremos que ser transformados, o sea, para el ser humano soportar la gloria de Dios, tiene que recibir la transformación, pero para recibir la transformación, primero, tiene que entregar su vida a Cristo, y después que entrega su vida a Cristo, vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, o sea, son pasos, para recibir la transformación, primero debo entregar mi vida a Cristo, luego que entrego mi vida a Cristo, debo vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, por esto, este grupo corre hacia las cuevas, esconderse, porque no soportarán la gloria, o el resplandor de la venida de Cristo, y es todo ser humano, ahora, dice el verso 16, después que se esconden hacia las cuevas, los que no entregaron su vida a Cristo, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre vosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del cordero, y el verso 17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie, ¿sabes quiénes se van a sostener en pie? cuando este grupo dice, que quién se podrá sostener en pie, ¿sabes quiénes se van a sostener en pie para ese gran momento? Isaías 25 verso 9 dice, Isaías 25 9, y se dirá en aquel día, he aquí nuestro, he aquí este nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará, este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos, y nos alegraremos en su salvación, gloria a Dios, mientras un grupo va a las cuevas a esconderse porque no soporta el resplandor de su venida, y van a decir a las piedras que caigan sobre ello, otro grupo van a decir, aquí este nuestro Dios a quien hemos esperado, quien nos salvará, gloria a Dios que ha regresado por nosotros, y Dios quiere que tú seas, del grupo que esté gozoso, contento, esperando a Cristo, porque por fin va a llegar la hora donde ya no va a haber muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas las cosas que, todas las cosas pasaron, y es por eso que estamos estudiando, porque Jesús quiere que cuando pasen todas las cosas, tú no pases, que cuando todo deje de existir, tú sí existas, y para tú existir, y para tú no pasar, ahora mismo, Dios te está llamando, te está dando tu oportunidad de salvación, a veces yo pienso, yo pienso cómo es posible de yo huir, o esconderme de alguien que me está buscando para darme vida, porque Dios sólo quiere lo mejor para nosotros, acaso Dios necesita algo de nosotros, Él es Dios, Él vive sin nosotros, ahora nosotros no podemos vivir sin Él, Dios nos está buscando y nos está para regalarnos vida eterna, y a veces nosotros andamos huyendo de Dios como que estamos ganando cuando es todo lo contrario, y por eso Dios te está hablando a esta hora, entonces Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva, porque la tierra vieja, o esta tierra, o estos cielos, el atmosférico y el estelar, donde están los astros, serán destruidos, en el libro de Isaías capítulo 66, los versos 22 y 23, vamos a leer algo importante, Isaías 66, 22 y 23, dice el verso 22 de Isaías 66, porque como los cielos nuevos, otra vez Dios está hablando, porque recuerda como todo esto va a ser destruido, con el resplandor de su venida, con las plagas de Apocalipsis 15, de Apocalipsis 16, todo va a ser destruido, Dios vuelve a prometerlo otra vez, o vuelve a decirlo otra vez, dice Isaías 66, 22, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago, dice Dios, o sea, Dios va a crear cielos en plural, cielos nuevos, porque cielos, porque recuerda que leímos en Apocalipsis 6, del 12 en adelante, que las estrellas, los astros, todo va a ser destruido, la luna no va a dar su resplandor, todo va a ser destruido, por tanto, Dios tiene que crearlo todo de nuevo, o sea, el cielo estelar, donde están los astros y el cielo atmosférico, donde está la nube, esta atmósfera, Dios creará todo de nuevo, y lo está diciendo aquí, vuelvo a leer, como lo, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago, permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, gloria a Dios, o sea, Dios está diciendo que los cielos nuevos y la tierra nueva que él va a crear, va a permanecer ante él para siempre, aquí dice que así mismo va a permanecer nuestra descendencia y nuestro nombre, o sea, que lo único de esta tierra vieja que va a permanecer, lo único es nuestro nombre, somos nosotros, si entregamos nuestra vida a Cristo, tenemos la esperanza de permanecer para siempre, porque Dios lo dice aquí, que así como los cielos nuevos y la tierra nueva que él hace va a permanecer, así también nuestro nombre va a permanecer, porque nuestro nombre una vez entregamos nuestra vida a Cristo, fue inscrito, registrado, en el libro de la vida, y dice el verso 23 de Isaías 66, y de mes en mes, estamos hablando de los cielos y la tierra nueva, en esa tierra nueva que Dios va a crear, dice el verso 23, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová, de los ejércitos, o sea, mis queridos, mis amigos, cuando vivamos en la tierra nueva por la eternidad, porque va a permanecer nuestra descendencia y nuestro nombre, aquí está diciendo Dios que de mes en mes y de sábado en sábado iremos adorar a nuestro Dios, y la pregunta es la siguiente, ¿por qué iremos de mes en mes adorar a nuestro Dios? ¿por qué iremos de mes en mes? La Biblia tiene la respuesta, el ¿por qué iremos de mes en mes? En el libro de Apocalipsis capítulo 22 versos 1 y 2 nos da la respuesta, el ¿por qué iremos en qué? de mes en mes, dice aquí Apocalipsis 22 1 después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como el cristal que fluía del trono de Dios y del Cordero y dice el verso 2 de Apocalipsis 22 y en medio de la calle de la ciudad a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos dando cada mes un fruto y las hogas del árbol eran para sanidad de las naciones ¿por qué iremos de mes en mes? aquí está diciendo Apocalipsis 22 2 que hay un árbol que es el árbol de la vida y este árbol de la vida cada mes produce un fruto distinto como este árbol produce un fruto distinto cada mes nosotros iremos de mes en mes a comer del fruto diferente que produjo este árbol o sea iremos todos los meses si un por ponerte un ejemplo si un mes este árbol de la vida produjo mango iremos a comer mango si al mes siguiente produjo pera ese mes siguiente iremos a comer pera si el mes siguiente produjo manzana ese mes siguiente produjo manzana y así iremos de que de mes en mes adorar a nuestro dios porque iremos a comer del árbol de la vida que produce cada mes un fruto distinto es por eso que aquí dice que iremos que de mes en mes pero también el texto de Isaías capítulo 66 verso 23 dice que iremos de sábado en sábado porque iremos en la tierra nueva adorar a dios en sábado de sábado en sábado recuerda mis queridos que dios lo mismo que dios hizo cuando creó esta tierra y estos cielos la biblia dice en génesis capítulo 1 en génesis capítulo 1 del 1 al 30 está la creación y la biblia en génesis en capítulo 1 dice que dios cada día creó algo y el primer día creó algo el segundo día el cuarto el tercer día el cuarto día el quinto día el sexto día hasta llegar al séptimo día o sea dios creó los cielos y la tierra en seis días pero el séptimo día reposó y dice génesis capítulo 2 del 1 al 3 lo siguiente fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos el séptimo día concluyó dios de la obra que hizo y reposó el séptimo día en cuanto lo había hecho entonces jehová bendito entonces dijo dios el bendijo dios el séptimo día y lo santificó porque en el reposó de todas las cosas que habían hecho o sea dios crea los cielos y la tierra en seis días reposa el séptimo día por tanto como dios reposó descansó dios entonces ese día cuando nosotros los reposamos y descansamos estamos reconociendo que dios es nuestro creador por eso es que el libro de marcos 2 28 dice que el sábado fue dado por causa del hombre no el hombre por causa del sábado o sea dios nos dio para que nosotros descansemos y le adoremos porque estamos reconociendo que dios es que nuestro creador también el libro de éxodo capítulo 20 del 8 al 11 vemos el cuarto mandamiento y mira que dice el cuarto mandamiento acuérdate del sábado para santificar santificarlo o sea santificarlo es apartar para un uso sagrado así que está diciendo aquí Moisés o dios le está diciendo a Moisés acuérdate del sábado para santificarlo ahora porque dios aquí dice acuérdate acuérdate porque yo lo había dado en el principio o sea en génesis capítulo 1 en génesis capítulo 1 y el capítulo 2 dios da el día de reposo el sábado ya aquí en éxodo en el capítulo 20 cuando da los 10 mandamientos cuando llega al cuarto mandamiento dios no da un mandamiento nuevo no simplemente le dice a Moisés acuérdate del día de reposo o sea acuérdate que debes reposar el día que yo establecí que se reposara dice acuérdate del sábado para santificarlos seis días trabajará y hará todas tus obras pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios no haga en él obra alguna tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu criada ni tu bestia ni tu extranjero que está dentro de tus puertas porque en seis días dice el verso 11 porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó el séptimo día por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó o sea quien escoge el día en que se debe adorar no soy yo es Dios Dios fue quien lo creó todo Dios fue quien lo hizo todo y él es que pone las reglas del juego porque nosotros somos mortales no somos inmortales nosotros somos criaturas de Dios nosotros simplemente debemos obedecer lo que nuestro creador ha dicho y él ha dicho que debemos santificar el séptimo día el sábado apartarlo para él y dice claro que no debemos hacer obra alguna ni nosotros ni nuestros hijos ni nuestros extranjeros ni nuestros bueyes todo debe cesar porque ese día es para Dios Apocalipsis 14 en el mensaje del primer ángel mira que dice Apocalipsis 14 6 y 7 dice aquí en medio del cielo vi volar a otro ángel con el evangelio eterno dice Apocalipsis 14 6 en medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo el evangelio eterno debe llegar a toda nación tribu lengua y pueblo y dice el verso 7 y decía gran voz temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad aquel que hizo el cielo la tierra el mar y la fuente de las aguas o sea el mensaje del primer ángel me está llevando a adorar a Dios que hizo el cielo la tierra el mar y la fuente de las aguas en cuantos días hizo Dios en 6 días y reposó el séptimo por tanto Dios bendijo el día de reposo y lo santificó cuando yo reconozco que el día de reposo es el día del Señor me aparto lo obedezco yo estoy reconociendo a Dios como mi creador hemos visto que todo lo que existe será destruido hemos visto que todo va a ser desecho hemos visto que no hemos venido que vinimos sin nada a esta vida y sin nada nos vamos a ir hemos visto que lo único que va a permanecer de la tierra vieja de esta tierra es nuestra descendencia y nuestro nombre si entregamos nuestra vida a Cristo hemos visto que Dios va a crear nueva todas las cosas hemos visto que Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva Jesús en estos momentos te está diciendo yo estoy a la puerta llamándote Apocalipsis 3 20 dice yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él cenaré con él y él conmigo ya tú sabes que todo será destruido ya tú sabes que todo va a ser quemado ya tú sabes que las personas que no entregaron su vida a Cristo van a esconderse en las cuevas y en las peñas y van a decir caer sobre vosotros porque no podemos estar en pie en el día de la ira del Señor Dios ahora mismo está aquí tocando la puerta de tu corazón porque él quiere que tú seas de los que permanezcan para siempre cuando ese día se manifieste ellos capítulo 22 verso 16 dice ahora pues porque te detienes si Dios te está llamando porque te detienes tú sabes que en esta vida solo hay sufrimiento y dolor tú sabes que en esta vida la felicidad no es completa que cuando no es una es otra siempre hay situaciones y no hay felicidad el único que da la verdadera paz la verdadera felicidad es Cristo y es el que te está preparando un lugar allá en el reino de los cielos Juan capítulo 14 del 1 al 3 que dice no se turbe vuestro corazón creed en Dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera no lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros dice Jesús y si me fuere y preparar el lugar vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy vosotros también estéis Jesús en estos momentos está preparando un lugar para ti es por eso que él te está llamando porque si tú aceptas el llamado de Dios cuando él venga te vendrá a buscar y te va a llevar a las moradas que él ha preparado y es por eso que ellos 22 16 dice ahora pues porque te detienes levántate y bautízate lava tus pecados invocando mi nombre dice Jesús levántate busca de Dios busca una iglesia donde se adore a Dios entrega tu vida a Cristo Hebreos 3 15 dice por lo cual dice si oís oís su voz no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación Dios ahora mismo te está llamando tú estás escuchando la voz y el llamado de Dios y él te está diciendo si hoy tú estás escuchando su voz no endurezca tu corazón tú puedes decir ah no es que el vicio las situaciones de esta vida son difíciles y ya no puedo dejar la situación en que estoy me es imposible Filipenses 4 13 dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece Jesús te va a dar la victoria en todos prueba con Cristo lo único que tienes que hacer es así como tú estás venir a Cristo que Jesús se va a encargar de quitar o solucionar cualquier problema o situación que tú tengas pero sé valiente levántate entrega tu vida a Cristo y deja que Jesús trabaje en tu vida tú no tienes que hacer nada Jesús se va a encargar de arreglar todo lo desordenado que está en nosotros así que Jesús te está llamando y espero que puedas aceptar el llamado de Dios y cuando Jesús venga por segunda vez nos podamos ir juntos a reinar con Él por la eternidad que Dios te pueda bendecir grandemente y espero que no solo te quede con este mensaje tú puedas compartir con los demás y llevarle esperanza pueda mostrar a los demás que en Cristo Jesús hay salvación y hay solución para todos nuestros problemas que Dios te bendiga un saludo